Vamos a hablar también de cultura. La Feria Internacional del Libro cumple la edición número 16 y hoy se viste de gala para recibir a uno de los integrantes de la literatura latinoamericana más destacados, Ignacio Ramonete, en la Semana de Flexibilización, que es la presencial dentro de la Casa Aquiles Nasoas de la Cultura. Allí está nuestra compañera Egnia Ángel con todos los detalles. Adelante. Buenas tardes. A esta hora te saludo desde la casona cultural Aquiles Nasoas. Vamos a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien nos va a ofrecer los detalles y un balance sobre cómo se ha desarrollado la FILBEN 2020. Bueno, hoy hemos tenido la visita de Ignacio Ramonete, un intelectual, periodista, analista, que fíjate tú esas cosas del tiempo que vivimos. Estuvo pautado para participar en la inauguración de la feria con el presidente Nicolás Maduro Moros, pero el bloqueo a Cuba, que tiene una vertiente tecnológica, hizo que la aplicación Zoom, por la que se hizo la videoconferencia, no estuviera disponible para la isla de Cuba. Así que hoy estamos cumpliendo con el lema de este evento, es leer desbloquea. Hemos desbloqueado esa incomunicación que nos generó el bloqueo y hemos traído a Ignacio para compartir con los usuarios y usuarias de esta feria, que tiene una característica muy particular. Nos hemos adaptado con éxito a nuevas condiciones, a nuevas realidades. La realidad del bloqueo y de la pandemia nos llevó a incursionar en el campo digital con mucha fuerza. Y hoy podemos decir que la feria es un éxito rotundo. Hemos tenido, de las 100 actividades inicialmente programadas, una programación de más de 600 actividades, que son bastantes más que las 525 programadas para el año anterior. De modo pues que la feria, en lugar de reducirse, ha crecido en pandemia y ha crecido en bloqueo, en tiempos de bloqueo. Hemos además dispuesto de dos lugares físicos para que las personas en esta semana de flexibilización también puedan participar físicamente en la feria. Me refiero aquí a la casona cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia de los presidentes de Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro Moros convirtió en un espacio para las artes, para el esparcimiento, para la recreación. Y también la librería Aníbal Nazoa, un establecimiento que gracias a la alianza entre el Fondo de Cultura Económica de México y las librerías del sur, hoy también está disponible en Sabana Grande, en la avenida Solano. De modo pues que las personas pueden continuar participando en los 5 días que restan de la feria a través de las plataformas digitales o viniendo hasta aquí, a la casona cultural Aquiles Nazoa o a la librería Aníbal Nazoa en Sabana Grande, para tener un contacto cercano con los autores, con las obras literarias. Y sobre todo con la conciencia de que la lectura es un acto liberador, es un acto frente al cual no hay bloqueo posible. Ministro, han sido 16 ferias que se han realizado en 16 años de revolución. Estamos en un año bastante atípico por el tema de la pandemia y las medidas coercitivas unilaterales también, que han atacado de alguna u otra manera el arte y la cultura en nuestro país. Pero ¿cómo ha sido el balance que nos pueda ofrecer a esta hora sobre el auge que ha tenido, sobre todo desde el canal YouTube, Filmen 2020, de todas las visitas que se han realizado en estos días de feria? Bueno, las estadísticas finales las podremos dar al terminar de la feria, pero te puedo decir con propiedad lo que ya he señalado, que ha sido todo un éxito. Quiero además decirte que no solamente por el YouTube, que tiene visitas que son registrables, son perfectamente medibles en cada una de las actividades, que seguirán disponibles en el tiempo, de modo que la feria permanece, más allá de su cierre físico, porque cualquiera que quiera acceder a las reflexiones de Ignacio Ramonet en esta feria, podrá verlas hoy o dentro de una semana o dentro de 15 días, porque van a permanecer disponibles. Pero además, también debo decirte que hemos acudido a todas las plataformas disponibles. Hay unos grupos, Telegram, por ejemplo, de intercambio de ideas sobre temas determinados que hemos incluido en la feria. Por ejemplo, la batalla de Carabobo, el bicentenario que se cumple el año entrante. Un foro interesantísimo. Allí no se trata de un intercambio de ideas, sino de ideas. Pero sí hay un grupo Telegram en el que estamos invitando a las personas a suscribirse, que es el grupo Telegram de la feria, para intercambiar libros. Y allí se han intercambiado hasta la fecha al menos 200 títulos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar a esta hora con el periodista español Ignacio Ramonet para que nos dé sus impresiones de esta feria que se está realizando el día de hoy. Yo creo que esta feria está confirmándose cada vez más. Es una feria joven con respecto, no sé, a la de Guadalajara o a la de Frankfurt, no hablemos, o a la de Buenos Aires, quiero decir, en la propia América Latina, o hasta evidentemente la más importante en términos de público, la de La Habana. Pero es una feria que hoy día está íntimamente asociada a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana es toda la revolución, más la Filben. Entonces es una dimensión de la Revolución Bolivariana y esto es algo precisamente que aquí los responsables de la cultura y en particular el presidente Nicolás Maduro han estimulado enormemente, claro, en la línea trazada por el comandante Chávez. Partiendo del conversatorio, ¿cuál es su opinión sobre la manipulación de la verdad de Venezuela desde los distintos medios internacionales de comunicación y sobre todo desde las redes sociales? Bueno, lo hemos abordado en el tema, en particular Néstor Villegas ha desarrollado ese aspecto que es una realidad de hoy. Vivimos un momento de transición en la comunicación y sobre todo en el periodismo. Hay un relevo que están tomando las redes como, digamos, vectores capaces de influenciar a la opinión pública. Y las redes tienen esto de particular, de que son capaces de manipular de una manera nueva con respecto a los grandes medios anteriores, que eran medios de recepción pasiva, eran medios de recepción. Usted cuando ve la televisión no le puede contestar a la televisión. Entonces, en cambio, cuando recibe un mensaje sí puede contestar o lo puede emitir. Y cada uno de nosotros ahora es casi un canal de televisión. Entonces, en ese contexto la manipulación se ha hecho mucho más compleja, mucho más sutil y mucho más perversa. Y lo acabamos de ver con las elecciones en Estados Unidos, en el que, bueno, a pesar del desastre objetivo, digamos, del mandato del presidente Trump, ha alcanzado más votos que nunca en la historia de Estados Unidos. 71 millones de votos, un poco menos que Biden, menos mal, pero demasiados votos. Y Trump no se puede decir que haya estado todos los días en la televisión estadounidense, ha estado sobre todo en las redes. Luego, ha podido convencer a 70 millones de personas de su verdad, pero no es la verdad. Y sabemos que no es la verdad. Pero algo que está desapareciendo hoy día es la verdad objetiva. Los hechos. Ya no hay hechos. Hay ahora afirmaciones. Hay ahora verdades alternativas. Es porque fulano dice que esto es verdad, que eso es verdad. No porque, digamos, algún instrumento, alguna herramienta de cualquier tipo, estadística, etc., pueda confirmarlo. Entonces, esta situación le da una enorme importancia. En este momento, eso cambiará, en este momento, a las redes sociales. ¿Está usted, entonces, de acuerdo con que hay que destuiterezarnos, como dijo el presidente de la República? Yo creo que es una decisión extremadamente aguda, fina. Es el momento de hacerlo, que más tarde será peor. Estamos dándole muchísimo poder a algunas redes sociales, en la medida en que nosotros mismos, que estamos tratando de avanzar una concepción muy diferente de la que ellos afirman en el caso de Venezuela, que usted citaba antes. Evidentemente, estamos en contra de lo que domina los grandes medios dominantes a propósito de Venezuela. Pero, sin embargo, utilizamos el mismo vehículo, el mismo vector, la misma línea de comunicación. Hay una contradicción, y por consiguiente, el presidente nos advierte, porque el día de mañana, si Twitter, la empresa, nos corta la voz, pues ya no tendremos alternativa. Es el momento de adoptar la alternativa, una vía secundaria, una vía secundaria, que hay que hacer de ella una vía principal. Bien, agradecemos las declaraciones del periodista español e intelectual Ignacio Ramonet, quien se encuentra en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien, pues, hacen esta invitación y participan en esta Feria del Libro 2020, que ha ofrecido al pueblo venezolano más de 600 actividades vía online. Con esta información yo despido este contacto. Adelante.